No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores, llora, las flores del Santo. No sé que tiene las flores del Santo. No sé que tiene las flores del Santo. No sé que tiene las flores del Santo. a estas personas que me parecen así como seres extraordinarios, sin preocupaciones no tienen que pagar internet, tarjetas de crédito renta, luz, todo aquello entonces Silvio Rodríguez hace muchísimos años compuso una canción que se titula Menos mal que existe Menos mal que existen los que no tienen nada que perder ni siquiera la muerte Menos mal que existen los que no piden que para brechar ni siquiera la última se arriba a la noche y al día no sudan si hay calor y si hay frío se mudan no esperan echar sombra raíces no es nivel disparando contra sus caprices escucha escucha se proyecta el dior debajo de sus huellas con tanto trabajo se muere sin decirle que muere sabiendo sabiendo que la gloria también se está muerto menos mal que existe menos mal que existe menos mal que existe para ser menos mal que existe los que no tienen los que no tienen nada que perder ni siquiera la historia menos mal que existe los que no dejan de buscarse así ni siquiera ni siquiera la muerte de buscarse así que no hay 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 que no hay